El costo de los daños provocados por el huracán Harvey en Texas ascenderá entre 150 mil y 180 mil millones de dólares, informó el gobierno de esa entidad, superando el costo del huracán Katrina en 2005, que fue de 120 mil millones de dólares. Harvey tocó tierra el 25 de agosto y es el huracán más potente que ha golpeado Texas en 50 años, que dejó alrededor de 47 muertos y más de un millón de desplazados. Uno de los cinco mafiosos más peligrosos de Italia fue detenido en Montevideo, Uruguay. Se trata de Rocco Moravito, un italiano buscado por la Interpol desde 1995 por su asociación ilícita y tráfico internacional de drogas. Moravito era conocido como el rey de la cocaína de Milán. El gobierno de California declaró este domingo estado de emergencia en el condado de Los Ángeles debido al incendio forestal que ha arrasado más de 2.400 hectáreas en el norte de Los Ángeles. El incendio inició el pasado viernes y ha obligado a evacuar más de 700 viviendas y destruido tres casas. Más de 800 bomberos luchan contra el siniestro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se presentará este 11 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, donde responderá sobre la supuesta imposición de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, reprimir las protestas, encarcelar a cientos de opositores y por no permitir el ingreso de la ayuda humanitaria. Corea del Norte realizó este domingo una sexta y muy potente prueba nuclear a lanzar una bomba de hidrógeno avanzada con un misil de largo alcance, lo que aumentó las tensiones y desató la condena internacional. Al respecto, Estados Unidos amenazó con cortar lazos comerciales con los países que tratan con Corea del Norte, medida que fue rechazada por China, quien dijo que la presión no es la vía para frenar el programa nuclear de Corea del Norte.